Hola, te ofrezco una disculpa, por mucho tiempo te ignoré Y que eso nunca le presté a tu historia, la que salvó la mía Hoy te confieso que escuché, tú voy llamándome otra vez Cerré la puerta mientras corría Nunca te fuiste de mi entrada, tocabas e insistías Y yo comencé a pensar, oh, si no podías entrar Porque no parabas de tocar la puerta Volví para cuestionarte y al instante troquecé Con tu luz y no pude ver, oh no Tú me sostienes cuando voy callando Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Y yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador Me llamaba, sentí como me jodaba Y estoy seguía sin responder Hey Yo te dejo ir entre la gente Pero tú apareces de repente No puedo esconderme en mi vida Hoy te pertenece Y ahora ¿dónde estás? Yo quiero llegar y siempre conectar Mi mente con la tuya y sin pasar Un segundo lejos de ti Al mundo quiero decirme Sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Es por eso que quiero, quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Y yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador En tus brazos salvador Oh En tus brazos salvador Oh Gracias por darme vida Gracias por perdonarme Guiarme Mi salvador ¿Quién me sostiene? Gracias por ver el video